Música Música ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé y te olvida ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Y que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Y que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Y que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Y que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién no lloró un adiós? Y que levante la mano Sufrí por un amor Enamorado más que nunca Pero la piel equivocada ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Y que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Y que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Y que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Y que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Y que levante la mano, quien nos lloró un adiós Que levante la mano, quien nos sufrió por amor Y que levante la mano, quien nos lloró un adiós Que levante la mano, quien nos sufrió por amor